Con el objetivo de recaudar fondos para beneficiar a un colectivo, luchadores oaxaqueños se dieron cita en la explanada de Carmen Alto de la capital oaxaqueña para convivir con el público y filmar autógrafos. En esta ocasión estamos haciendo actividad a beneficio del colectivo. Lo que tenemos esta tarde es una convivencia, vieron autógrafos y fotografía con luchadores oaxaqueños locales y un pequeño bazar. Tenemos fotografía por dos chicos del colectivo de New Savi, que son David y Julio. Tenemos también el área de bazar en la cual tenemos libros, revistas, cómics, juguetes. Y todos los recursos que obtengamos esta tarde van a ser a beneficio del colectivo para obtener recursos para el taller de labrado de velas para el día de muertos que se llevará a cabo el día 12 de octubre en Santiago Chazumba. El Máscaras destacó que este encuentro se llevó a cabo porque los deportistas del Pancracio ven a la lucha como recreación y como un vínculo a la sociedad. Todos probamos un equipo y bueno, no solamente la lucha libre es tanto para recrearse o como para mantenerse en forma, también sirve para vincularse, para hacer relaciones, para tener redes y pues esto es una muestra de ello. El luchador oaxaqueño señaló que en esta ocasión en el concurso de cuentos y leyendas a los ganadores les van a obsequiar premios. Tener igual algún recurso para los premios del concurso de cuentos y leyendas y el concurso de dibujo, que en esta ocasión se presenta en su tercera edición. Normalmente damos paquetes de libros, pero nos dimos cuenta de que no era tan llamativo para los jóvenes o niños este tipo de premios, así que en esta ocasión optamos por dar una tablet al primer lugar en el concurso de cuentos y leyendas y una tablet en el concurso de dibujo infantil. Por último, agradeció la asistencia del público pues tuvieron una buena afluencia. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.